Prostitutas Y ahora los perros en la calle Aullan por ti Utilizaste tu cuerpo Como carta de presentación Y estás drenando la musa Que tú misma inyectaste en tu alma Le pusiste precio a tu carne Y ahora los gatos en la noche Aullan por ti Le pusiste precio a tu pellejo Y ahora los perros en la noche Aullan por ti Hay prostitutas que cobran Pero tú no cobraste nada Y estás cargando la musa Que tú misma pusiste en tu espalda Le pusiste precio a tu cuerpo Y ahora los pachucos en el barrio Preguntan por ti Y ahora los perros en la calle Aullan por ti Y ahora los gatos en la noche Aullan por ti Y ahora los perros en la noche Y ahora los perros en la noche Y ahora los perros en la noche